Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el videotutorial de hoy vamos a estudiar por qué cada vez los animales del mundo se están haciendo más pequeñitos, en qué medida esto está relacionado con el cambio climático, y otra cosa que aunque parece no tener nada que ver, es exactamente lo mismo, y es por qué a los bebés, para que no tengan frío, hay que ponerles una capa de ropa más que a los adultos. ¡Vamos allá! Parece ser que los animales son cada vez más pequeñitos. Por ejemplo, en los últimos 40 años, los ratones de campo del Parque Nacional de Doñana han reducido su peso en un tercio. Pero esto no se reduce solo a los ratones de campo del Parque Nacional de Doñana, pasa con un montón de animales más a lo largo de todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que tenemos que decir es que la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, y que de hecho existen diversas hipótesis y posiblemente confluyen diversos aspectos. Y una de esas hipótesis, de las más aceptadas, tiene que ver con el cambio climático. Para entenderlo bien, tenemos que recurrir a lo que se conoce como regla de Bergman. La regla de Bergman la formuló Karl Bergman en el año 1847 y dice que los animales de sangre caliente son tanto más grandes cuanto más frío sea el clima en el que viven. A ver, no es una ley universal que se cumpla siempre ni con todos los animales, pero nos sirve para el propósito de lo que vamos a analizar aquí. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues vamos a verlo con física y se entiende enseguida. Está claro que ningún animal tiene forma cilíndrica, pero para simplificar vamos a suponer un cilindro pequeño y un cilindro grande, y vamos a compararlos para ver quién tiene la mayor relación superficie-volumen. Vale, pues aquí tenemos dos cilindros, un cilindro pequeño y un cilindro grande. El cilindro grande tiene dos veces el radio del cilindro pequeño y tiene dos veces la altura del cilindro pequeño. Para calcular la relación entre la superficie y el volumen de ambos cilindros, lo que tendremos que calcular es en primer lugar cuál es la superficie del cilindro pequeño y del cilindro grande, y asimismo tendremos que calcular el volumen de ambos cilindros. Para calcular la superficie del cilindro vamos a hacer su desarrollo. Como podemos comprobar en esta figura, el desarrollo de un cilindro es un rectángulo que representa el cuerpo y cuya longitud es el perímetro de este cilindro, es decir, dos por pi por el radio, y cuya altura es la altura del cilindro. Y luego además tenemos también la tapa superior y la tapa inferior del cilindro cuya superficie son pi r cuadrado, es decir, la superficie de un círculo. Así podemos decir que la superficie de un cilindro es dos veces pi r cuadrado, para considerar la tapa superior y la inferior, más dos por pi por r por h. En el caso del cilindro pequeño, pues ya lo tenemos. Y en el caso del cilindro grande, lo que tenemos es que cambiar el radio por dos veces el radio pequeño y la altura por dos veces la altura pequeña. Y de esa manera la superficie del cilindro grande será esta de aquí. En cuanto al cálculo del volumen de un cilindro es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener en cuenta que es el círculo de la tapa inferior multiplicado por la altura del cilindro, es decir, pi r cuadrado por h. Si ahora sustituimos el radio por dos veces el radio pequeño y la altura por dos veces la altura pequeña, calculamos también el volumen del cilindro grande. Vamos a calcular ahora la relación entre la superficie y el volumen del cilindro pequeño. Y se calcula de esta manera. Ponemos la superficie del cilindro pequeño partido el volumen del cilindro pequeño y nos queda esta expresión de aquí. En cuanto a la relación entre la superficie y el volumen del cilindro grande, cogemos la superficie del cilindro grande, la dividimos por el volumen del cilindro grande y nos queda esta expresión de aquí. Dividiendo ahora la relación superficie-volumen del cilindro pequeño entre la relación superficie-volumen del cilindro grande, nos queda esta expresión, lo cual es dos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la relación superficie-volumen del cilindro pequeño es el doble que la del cilindro grande. O sea, que una rata, la mitad de pequeña que otra rata, se enfriaría el doble de rápido. Básicamente porque tendría el doble de superficie de transmisión del calor en relación a su volumen. Una rata cilíndrica, una rata mutante. Cuanto mayor es su tamaño, menor es su superficie en relación a su tamaño y, por tanto, menor pérdida térmica tienen. Es decir, que los animales pequeñitos se enfrían más rápidamente que los animales grandes. Y diréis, bueno, ¿y entonces por qué hay elefantes en África? Pues porque no es el único factor. Vamos a ver, hay otras maneras de transmitir calor. Por ejemplo, mediante las orejas. Por eso el elefante africano tiene las orejas muy grandes y no así el elefante indio. Y por eso el zorro fennec, o zorro del desierto, tiene esas orejotas tan enormes. Y también está la regla de Allen, o de Allen, como se pronuncie. Según la cual, los animales que viven en climas más cálidos tienen extremidades más largas y orejas más largas precisamente para transmitir mejor el calor. Pero esto viene a complementar lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Básicamente porque no somos cilindros. Así que la relación existente entre la reducción del tamaño de los animales y el cambio climático es que al subir las temperaturas del planeta, los animales tienden a ser cada vez más pequeñitos para así transmitir mejor el calor al exterior y tener más opciones de supervivencia. Y por extraño que parezca, esto nos explica también por qué los bebés necesitan una capa de ropa más que los adultos para no enfriarse. Al ser mucho más pequeñitos que los adultos, su relación superficie-volumen es mucho mayor que la nuestra. Es decir, se enfrían mucho más. Así que la manera de asegurarse de que estén térmicamente bien es poniéndoles una capa de ropa más que a nosotros. Una capa más, ¿eh? Tampoco estamos hablando de ponerles una nora que en agosto, como decían antiguamente las abuelas. Porque se nos van a cocer dentro. Antes de terminar el vídeo, me gustaría hacer referencia al siguiente aspecto. Lo que hemos hecho en este vídeo es relacionar ideas entre sí. Es decir, cosas que en principio parecen no tener ninguna relación, como puede ser el tamaño de las orejas de un zorro y por qué le ponemos una capita de ropa más a un bebé, en realidad son la misma. Y son la regla de Bergman, que viene de mediados del siglo XIX. Y esto es una acción, una actividad que tenemos que hacer todos. Tenemos que ser capaces de relacionar distintos conocimientos, distintos conceptos aparentemente entre sí. Y de esa manera, con un número limitado de conocimientos, podremos saber mucho más. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete y campanita.